Así es. Buenas tardes, Edith, aquí a tu izquierda, Rueda Ramírez de Cadena 3. Dos preguntitas hablando sobre tu imagen y justamente estos modelos que vas a tener en el vestuario. Te vemos muy delgada y saber, pues obviamente, cuál es tu secreto, porque durante un par de años habías recibido un poco de críticas al respecto. Si tienes algún consejo que darle a Paulina Rubio, sabemos que llevas una buena relación con ella y ha tenido estas críticas últimamente. Y la segunda pregunta, con respecto, tu opinión al respecto de la inseguridad que se vive en México. Sabemos que tuviste una situación difícil y si tú has reforzado tu inseguridad al respecto. Gracias. A ver, hay dos preguntas, dos preguntas son, la verdad, bastante fuertes. Una, Paulina Rubio, yo la quiero muchísimo. Compartí con ellas momentos muy importantes de mi vida y de mi carrera artística, así es que seguramente está pasando por un momento donde ella sé que va a salir adelante porque hace mucho ejercicio y porque es una mujer muy trabajadora. así es que, así como yo pasé por un momento muy difícil de que también subí de peso y todo el mundo te acaba, entonces imagínate, ¿no? Lo que le deseo es que salga adelante. Por otro lado, la inseguridad, pues es algo que desgraciadamente estamos viviendo todos en la actualidad y bueno, pues espero que pronto se resuelvan las cosas.